Ahora sí, munición Tiene que estar con barman Pues yo no veo eso de... No lo puedes leer En plan, buscar por escrito Pero estaría bien, eh A ver Filo da puta Filo da puta Una guía que explica cómo elaborar cartuchos tranquilizantes Yo te he quedado para comprárselo a Harry Ay, mierda, otra vez no Harry Voy a ver qué me dice el tío Pero... Solamente para ver qué... Yo que siempre he sido pro no matar animales en el juego Sí, me lo vas a decir a mí Pero lobo, ¿por qué mataste al y yo? Porque me dan dinero ¿Cuántas veces has matado a un guapo en este juego? Uno Uno y me lo vas a recordar siempre Y yo siempre te diré lo mismo Le quité el sufrimiento Déjalo Debería saber que lo dejaron ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Quería tener complejo de topo Pero fíjalo A lo mejor estaba cazando Déjalo ¿Estaba cazando ¿O tenía complejo de patrullar? Una de dos ¿Qué? No me... Coño Que no me refiero a eso Que me... Que no me... Funado en Twitter Me bloquea El ejército del aire No me refiero a eso, ¿eh? No me refiero a los accidentes Me refería a las maniobras Me refería a las maniobras Me refería a las maniobras Joder Lo juro, tío Ahora me siento tomal, ¿sabes? Tío, que yo conocí a su superior ¿Qué? No, el ejército del aire Después de esto Me va a bloquear, ¿eh? Es que hay un animal ¡Tú corres! ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? ¿Que yo solo tengo el farming ahora? Degenerado Está feo eso Está feo eso, ¿eh? ¿Quién está? Dino Una vez, venga, te voy A ver Creo que está brujo Puede ser ¿Sabes qué? Se le ha roto la play Le ha colapsado Ha hecho ¿Qué boom? ¿Eh? ¿Sabes que yo soy En nivel 115? Bueno, pues lo que te estaba diciendo Le ha petado la play ¿Y por qué lo estás buscando? Porque estoy Buscando La cuenta de Tali ¿Qué es con la que va a jugar? ¿Pero no puede caer? ¿Pero? ¿Qué? ¿Puede coger Indica ¿Es haciendo La otra? ¿Me pregunto? Eh... No sé No sé No sé cómo lo voy a hacer Solo sé que no sé nada Bueno Y... 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 Y eso Que estoy bastante Emocionado Y al mismo tiempo Tengo bastante miedo Hola Ferro Ferro Quita Es lo que he hecho ¿No? Sí ¿Por dónde mierda Está el tío este? Que hay mucha niebla Ah Hola Hola señor Estupendo Vamos a ver Qué necesita Hola Más minas Tú ¿Qué vende? A ver Prendas especiales Eh... Vale ¿Quieres ser un loco de verdad? Y vale Qué tío Eh... Ropa Todos los animales Avarios No sé qué No sé qué es un avario Tampoco Equipo Ah Espérate Pon lo otro Vale Tiene el arco mejorado Se puede aplicar En cualquiera Esto es muy caro Avalorio Es avalorio No avalorio Avalorio ¿Y qué mierda Es un avalorio? Un 100 por 35 años No sé mi trabajo Del cuerpo En general Una caja de munición Rápida Nitro Especialmente diseñada Para el fusil Para Para elefantes Si no hay elefantes ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso no lo vas a contar ¿Y? Eso no lo vas a contar ¿Qué dices? No más a tiempo Claro es que Es que me ha pillado En mitad cabrón Y se ha acabado De empezar cabrón No Pero si llevo 40 minutos ya Tanta gente Viviendo Pues está aquí Hasta Ana Hola Ana Hola Bueno No lo escucho pero Ya es que Puedes subir un poquito El volumen si quieres ¿Cuánto? Pero solo un poco Pues No sé Que ha pasado Tío Lo he puesto En ese minuto Que me has dado Y No sé por qué Le he dado A gestión de cuenta Pero no me ponía Como activa la cuenta Ni nada No sé No sé No sé Y he ido a encender la play A la mía A ver si me dejaba Y Me ponía que ya Para que haces Tiempo A ver si es que Tengo que quitarme Yo de la otra play O lo que sea Mi puta Que por cierto Te acuerdas Que Que antes cazábamos Super vasto Y solo nos dedicábamos A cazar Vale Pues sabes que ahora mismo El rol Es justo el contrario Somos animalistas A ver ¿Puedes ser animalistas? Bueno puede ser Puede ser animalista ¿Vale? Que es lo que te da experiencia De rol O Puedes cazar Como un puto poseso Y Y No sé si han metido Bueno han metido animales nuevos Porque hay Animales legendarios ¿Vale? Pero Por modo animalista que sea ¿De qué comes entonces? Pues yo que sé De Ensalada pura y dura Solamente verdura Claro Y te mueres A la semana Conozco un montón de gente Que Se alimenta Solo a base de verdura Sí Ah También Tienen misiones Cartucho Pues ¿Qué tal la tía? ¿Y se creen tan bien? Sí Sí Conozco a uno Encima Que está más Cacha ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva? Tres Solo verdura Solo Realmente Ser vegetariano O no serlo No indica No, no es vegetariano Es vegano Bueno que no indica Realmente El peso De una persona Porque Reanimados Para animales Porque realmente Yo conozco gente Que es vegetariana Y es vegana La madre que lo parió La madre que lo parió Casi 600 napos ¿Vas a este? La madre que lo parió Policía La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió Ah Ahora En general Esta actualización Es como que han Transformado El juego Vale En 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 el En el modo campaña Vale Vale Ahora Ok Quiero ver De cuántos tiros Se duermen Los bichos Pero ¿Qué hemos visto en peligrosa? Esa La tranquilidad La tranquilidad Lobo gris Tú Lobo 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 Coño que son más de uno Coño 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 Duérmete Duérmete Pero duérmete Duérmete Tú también Duérmete ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? 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 Se quedan parados Un rato No sé ¿Qué me matan? Eh Espérate Esa puede ir da igual ¿Te vas a dormir? Los escucho ¡Eh! ¡Que no se ha dormido! ¡Que no se ha dormido! Escúchame Veo una patita roja ¿Eso qué significa? Creo que ¿Que lo he hecho bien? No, está muy mal ¡Ay, está dormido! Eso espero Toma almuestra Sí, pues aquí pone reanimar Eh Bro ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Pero por qué vienen más? Bueno, a ver si tiene sentido ¿Lo? ¿Cómo se ha eliminado una cuenta? ¿Qué es lo automático? ¿Qué es con tiempo? Pues esto no se ha dormido ¿Eh? ¿Qué has dicho? Perdón ¿Cómo se ha eliminado una cuenta? Tienes que irte a la cuenta Tienes que irte a la cuenta Y creo que te aparece eliminar Es que nunca he eliminado una cuenta Tío ¡Hijo de puta! O sea, tú no Un lobo O sea, tú ¿Ves? ¡Corre! ¡Corre! No creo que vas a hacer un café en el caballo Estoy intentando Vale ¿Vale? ¿Ves? Se van durmiendo Pues yo solamente Los veo así ¿Puedes reanimar a un animal Sedado? Mantén Ah, no Están sedados Solo Ah, bueno Entonces Bueno, sí Mi perra cuando los sedaban También lloraba La verdad ¿Ves? ¡Arre! ¡Eh! ¡Han despertado! ¿Ves? Y ahora están viniendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, perra! Iros Creo que es eso Ah, pues Pues entonces No te sientas mal Misiones Parece que Te has calado ahora ¿Vender? Bueno, las muestras ¿A cuánto vende? Una muestra De un lobo gris A 1,55 Por cada muestra Hostia, pues Está guay, ¿eh? A ver, ten en cuenta De lo que te gastas Vamos a ver Lo que tienes Me he gastado 8 pavos En 200 palas Misiones Claro No me he gastado Pero Tienes que ser paciente Solo no te lo digo Ahora mismo No te lo digo 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 Seguramente Los lobos de detrás Tenían una gana De ser vegetariano Pero Lo hacemos Lo que significa Que tenemos una responsabilidad ¿Tienes eso? Eso no es por eso Que estás aquí Estás aquí Porque tenemos Tengo trabajo Para hacer Algunos Pajadores Hemos hecho Un campo A cerca Si Y si lo meto En la cabeza Lo mato ¿No? Bueno El barmín No tiene mucha fuerza Pero Despeja el campamento De los cazadores Furtivos Y libera A los animales Que encuentres Oye Este es Este es Este es el arco mejorado No, no, no Este es el arco normal Este es el arco mejorado Es Un arco Guachi Es un arco Ya está Es un arco Guachi No ¿Tienes hambre? No Sigo sin hambre La verdad Ya Por eso Te he preguntado Vale Ve hasta la guarida ¿Cuánto tiempo crees Que me va a tardar El El rol? Creo que Una semana Es muy fácil Es subir nivel Es literalmente Encontrarte animales Y dormirlos Pero ¿Hace del rol? ¿O Terminando? Terminar Las misiones Venga Hacer las misiones Las termino hoy O sea Pues yo creo que dos días Perdón O sea Esto Esto para mañana Tengo ya Coño Yo Perdón Que yo Que yo intento ser buena gente En verdad ¿Por qué tienes el karma negativo? Porque Haciendo cazarrecompensas He hecho He matado a todos ¿Por qué no lo he sido? Porque soy un Un furtivo ahora Por eso Y por eso Te va a rollo Negro ¡Joputa! ¡Suelta mis animales! Voy a ser la persona que te meter en la grana En la extraña ¡Oh! ¡Oh! Doble Ah, pues no Ahora sí ¿Me da cuenta de que ahora Las palas atraviesan? ¡Felta! ¡Felta! ¡Way! ¡Escupido a mí mismo! ¿Compróvalo? Porque antes no atravesaban. Sí, atraveso. Yo estoy intentando esquivarlo. Eh, perdón, perdón. Lo ha matado, yo estaba muerto. Y los dos estábamos ahí en plan, bueno, vale. ¡Ay, que pescado sin punición! ¡Recarga con el barbin al menos! ¡Dormite! ¿Por qué estoy disparando? Con la normal. Esto no quiero que se duerman, esto quiero que mueran. No sé qué hay aquí, no sé si quiero saberlo realmente. ¡La madre que los parió! ¡Que te estoy liberando! ¡Que lo tengo detrás! ¡Que lo tengo detrás! ¡Que lo tengo detrás! ¿Dale? Bueno. Devoraron por un oso. Eh, pero la misión me la ha pasado. ¿No? Sí, 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 me lo ha pasado, me lo ha pasado Pero digo yo ¿Qué? No tendrías que haber ido Hombre, si yo vas a ver que hay osos ahí dentro, lo abro directamente Es que yo tendría que haber abierto desde arriba Creo que está planeado para que lo abrase para el lado de arriba Y los duermo Para coger Eh, un momento ¿Qué has dicho, brujo? Creo que me estoy metiendo al online, sin plus Poder, por madre ¡Coño, un conejo! ¡Vay pa' acá! Sí, hay un personal ¿El perdido? ¡Chú! ¡Libre! ¿Dónde estás? ¿Libre? Vale Te estoy viendo Espérate, ¿tengo la munición correcta? Sí Dormite De puta madre ¡Dorime! No, dorime no ¡Dormite! ¿Ves? Se duerme más No, todavía no se ha... Aquí se ha dormido ¿Ves? ¿Ves? Pero este no se queja Venga ¡Hala! Hasta luego Hasta luego Ah, pues no te hagan experiencia Por eso Se cambia la puta pantalla ¿Cómo que se cambia la pantalla? No, el tamaño Aquí será Cámara Bueno, pues eso Ahora, en vez de... ¡Puah! Pero, ¿cómo mierda lo vas a hacer de los pájaros, tío? ¿Y? Pues... ¿Los pájaros se matan con la caída? No ¿No? No Vamos a probarlo Tú Pájaro Ha caído de acá No sé cómo se cambia esto ¿Lobo? ¿Mata? ¿Qué? Creo Me da la sensación Que los tienes que pillar sentados Si matas animales Harry se enfadará cada vez más ¡Ella no sabe que yo he matado un pájaro! Sí, no sabe No lo sabe Mientras que no lo ponga en el caballo No lo va a ver Pero... Lo sabe Ahora lo coge y se lo vende al otro No No Tío, no voy a dejar el cadáver aquí, ¿no? Sí ¿Por qué? Porque, coño Lo has matado sin querer Yo ya he dicho que se iba a morir Tú has dicho que no Pero que lo... Que lo otro se... ¿Se lo cuenta la otra? Al otro se... Pero si al otro se iba a patada Con el... Sí, en la animación literalmente El tío llevaba un puto pumo y dice ¿Quieres comer? Pues toma comida No, no Estos no follisquean, ¿eh? ¿Seguro? Ya te digo yo, bueno Es que no has visto la animación No Pues mira No puedo Te vas al directo Y lo ves desde el principio No puedo Si puedes Si Trae Espérate Para hacer que vaya solo Ojo Te vas aquí Te vas a vídeos Te vas aquí Enhorabuena ¿Ya tienes? ¿Ya tienes? ¿Sabes? Ya tienes ahí desde el principio Pero claro Tienes que ponerlo desde el principio No, no, se te pone desde lo último Así es como me veo yo En los principios de directo Cada vez que me los pierdo ¿Qué? 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 ¿Te habrán foda conmigo? Esperamos que no Tú ¿Estás enterado de que me... ¿Estás enterado de que me... Que me... ¿Estás enterado de que me... Pero... No, no me he portado bien No, no me he portado bien Nosotros estamos todos Boundados por nuestras indiscretidades ¡Chis! 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 ¿Que pensaba que podía darte animal... ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Chis! Coronavirus 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 ¡Chis! Tío Esta... Esta es una bruja o algo, ¿eh? Está... Cuidado ¿Te cargas sin querer un pájaro? Y se... Y se cosca, ¿eh? Veselo Tendría que haber traído en plan Lo siento, mira Es que... Me lo he encontrado por el camino Sí Sí La da... La da un pájón de azúcar Sí Y se ha caído Tengo... Tienes los útiles y no se ha caído No es el momento correcto Para decirte sobre eso Claro ¿Por? Sí Nada, porque como no te puedo ver Pues lo leo Ah Bueno... Eh... Las únicas misiones que tengo con esta es de... Para qué pienso Los trajes son diferentes para mujer que para ti Y que para hombre Claro No es que... ¿Cómo se lleva el traje? Se te dan ¿Cómo? Es rosa Con pajarita En tía Pues no sé Vale Tomo nota ¿Los pájaros? Se piven que pilla Sentado ¡Eh! ¡Un zorro! ¡Zorro! ¡Zorro! Vale Ya se ha dormido Bueno, se va a dormir ¡Eh! ¡No! ¡Sí! ¡Zorro! 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 ¡Zorro que eres un normal! Tío Bueno Por si acaso Espérate que lo voy a arrastrar Al menos yo A ver No es... ¿Qué? Que lo estoy... Lo estoy salvando Pero si lo estoy salvando Ve, ya está ¿Eh? Te he salvado la vida En verdad Es un pero bonito Te he salvado el puto culo Y me voy a quedar aquí Hasta que despiertes Para que lo primero que vea Sea A tu salvador ¿Qué te crees? ¿Cristiano? Sí Estoy hasta arrodillado Estoy esperando ¿Cuánto tardará? Le he metido como 3 sedantes O 4 O 5 La verdad es que si fuese la vida real Estaría más que muerto Bueno, a ver Se supone que es un sedante De 1911 Se supone que es un sedante Que puede donar un elefante No, en ningún momento dice eso Eso es la munición de fusil Que puede matar un elefante Tengo que estar en poso Vale, bueno Es que soy el rollo ¿Verdad? Venga, zorro Tú puedes Estoy empezando a sospechar Que Se ha dormido Lo has ahogado Que no, tío Le he salvado la vida Ahí Ahí pone a reanimar Eso quiere decir que está vivo A ver, cuando sale muerto Y la otra te ha hecho una bronca En un par de cojones No, se salió ya el aviso Y si hubiese muerto Tampoco era mi culpa Es él quien ha corrido Hacia el agua En un intento de salvación No, en un intento de huir de mí ¿De salvación de ti? Yo no lo iba a matar Él no lo sabe Sí, sí lo sabe Una vez que te disparan Y no te duele Sospechas Sí duele Que no Te clavo una aguja Te clavo una aguja No, no es clavarme No es clavarme Una aguja Que no hagas nada Pues Ahí sigue Pues Es bueno el sedante ¿Qué? Que estoy viendo la dimensión ¡Aquí yo a la puta cena! No, ahora en serio Zorro, estás bien La verdad es que te dejo aquí En una piedrecita Pensando que ibas a estar guay ¿Vale? Pero me estoy dando cuenta Que a lo mejor En la posición que estoy yo No es lo mejor Porque si despiertas Y tiras pa'lante Vas directo a unos rápidos Casi que mejor Me pongo aquí Ah, y es mejor Ir contra corriente Eh ¿Qué opinas? ¿Que corra para allá? ¿O que corra para allá? No sé ¿A dónde va a correr? O bueno También lo puedo Intentar empujar hasta allí Pero creo que va a ser Va a ser mucha Pero ¿Qué es lo que despierte solito? Bueno Zorro Me voy a intentar alejar Creo que no se va a despertar Hasta que no sale Venga Zorro Descansa bien Tardan un cojón y medio En despertarse Porque el otro Los lobos al menos Me daba tiempo Me daba tiempo hasta llegar A donde me mataron ¿Sabes? Tío Eh, brujo Han Quitado Los fallos De generación De animales Hay un cojón De animales Un cojón De animales Pero un cojón De animales Salud Por la familia De animales De animales Gracias.